Por otras provincias y siempre ponemos la televisión y vemos que... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Sí, es cierto! En otras partes del país. Exactamente. Bueno, qué alegre. Entonces aprovechamos esto para contarles no solamente a nuestros comprovisianos, sino también al resto del país que con este producto, Ibera Chic, estamos presentando una nueva edición el día de mañana. Y en este caso una edición especial que tiene que ver con el chamamé. Moda en el chamamé. Bien. Selva, y hablábamos antes de entrar al vivo, ¿no? Que la moda también, bueno, es una forma de expresión que habla, ¿no? Sobre una sociedad, sobre las vivencias. Y esto de unir con el chamamé, que es algo tan nuestro, tan profundo, que le damos tanto valor en nuestro día a día, ¿no? Poder compartir con esto con la gente a través de este desfile. Claro, muy bien. Y sobre todo también la moda es algo que nos atraviesa a todas las sociedades, a todas las comunidades, y que no solamente nos ayuda a contar quiénes somos, sino también de dónde venimos. Porque si bien ustedes son muy jóvenes, pero hace mucho tiempo había una costumbre ancestral y una cultura de heredar las prendas. Antes se heredaban las prendas y es una costumbre muy de corriente, ¿sí? Heredar la prenda de la abuela, la camisa, la pasina. Te digo que todavía se utiliza. Y en los momentos que estamos viviendo también, ¿sí? Se heredan, se toman como tesoros culturales. Y bueno, y eso es una de las propuestas que queremos resaltar desde Iberásic, el rescate cultural y sobre todo la valorización de las prendas, ¿sí? La estima, el valor, el trabajo agregado de los diseñadores de autores, que es algo tan valioso. Tal cual. Y esto es un espacio, una vidriera, para que justamente estos creativos, estos artistas puedan mostrarse ante la comunidad, ¿no? Y quiero que me cuentes quiénes van a estar participando en Pasarela. Bueno, mañana en esta propuesta y en este espacio especial que estamos presentando y que tiene que ver con la moda del chamamé, lo que queremos hacer básicamente es un rescate cultural, porque nuestra música, nuestra cultura, que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, no solamente se refleja a través de la danza, no solamente se refleja a través de la música, de la poesía, sino también... De la recitación. Claro, sino también a través de la moda, ¿no? Claro. Hay todo un estilo que identifica, de alguna manera, al músico o al artista chamamesero, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer a partir de mañana es un repaso cronológico, ¿no? Con esto que tiene que ver con la indumentaria y la moda en el chamamé. Bien. Algo que se inicia hace muchos años con la llegada de la bombacha de campo y con las alpargatas a esta zona del país, ¿no? Y donde los inmigrantes que trabajaban en las estancias rurales toman a la bombacha de campo y toman a la alpargata para poder desarrollar sus labores en el campo, ¿no? Claro. Porque era muy útil, era muy práctico poder trabajar con esta indumentaria, ¿no? Y después esa misma indumentaria se va expandiendo, de alguna manera, a diferentes sectores sociales de la comunidad. Uno de esos sectores sociales, ¿no? Es la música, es el arte, es la cultura, es nuestra cultura. Entonces, ahí comienza a arraigarse, de alguna manera, lo que es la indumentaria tradicional e histórica de la bombacha de campo, de la alpargata, de la camisa, el pañuelo, el sombrero, todo lo que es muy representativo. Las polainas, el tipo de polainas que son diferentes, en el vestir gauchesco, digamos, es diferente por regiones tenemos, lo usamos de géneros distintos, con colores diferentes, ¿no? En corrientes tiene su particularidad también. Exactamente. Con materiales diferentes. Y los colores también, ¿no? Los materiales. De algodones o de lana, sí, dependiendo del lugar y de la temperatura, de la región. Exacto, sí. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es un repaso de esta moda que se vive y que todavía hoy se mantiene en nuestra música, en el chamamé, ¿no? Pasando o iniciando con esa indumentaria, ¿no? Y también pasando porque, a ver, en algún momento los músicos históricos, llámese Salvador Miqueri, Ernesto Montiel, Coco Marola, Edgar Stigarridia, alguna vez dijeron, bueno, pero además del atuendo tradicional, a mí me gustaría subir al escenario con un traje tipo ambos, ¿no? Con corbata. O sea, cada uno le fue dando su impronta. Claro. Y es una moda que todavía se mantiene en nuestra música, ¿no? Las tendencias motialeras, por ejemplo. Y es verdad porque vos ves el estilo de cada uno, de cada una de las corrientes y tienen sus características, ¿no? Sus detalles. Exactamente. Y después, en los últimos años, la moda en la música, en la cultura chamamesera fue tomando un cambio justamente a través de los diseñadores locales, de nuestros diseñadores. Diseñadores como Laura Custidiano, Alicia Pinto, Baila Autor, Lara Viese, entre otras, ¿no? Que fueron, de alguna manera, proponiendo nuevas ideas en las vestimentas para nuestros artistas, para las conductoras, para los periodistas, para toda la gente que de alguna manera u otra está vinculada a la historia misma de nuestro chamamé. Y que son encargados de difundir. Y que principalmente se da en el marco de la fiesta nacional del chamamé. Pero después, estos mismos protagonistas llevan esa indumentaria a diferentes sectores o festivales de otros países, e incluso también, por supuesto, del nuestro, ¿no? Totalmente. Entonces, todo eso vamos a estar mostrando. Por supuesto que nuestra música chamamesera también en algún momento apareció algún coreógrafo que dijo, bueno, pero a mí me gustaría que el chamamé tome un vuelo contemporáneo. Y ahí apareció también el vestuario contemporáneo dentro del chamamé. Entonces, hay muchas cosas para contar y para mostrar. Me encanta. Y eso es lo que vamos a hacer mañana. Bueno, mañana, ¿qué hora y en qué lugar? ¿Cuál es la cita? Bueno, mañana a partir de las 20 horas. Ah, bien, lindo horario. A partir de las 20 horas vamos a estar en el anfiteatro José Hernández. Sí, que es un lugar... Costa Viera Sur. Claro, que es un lugar histórico también para nuestra ciudad. Que ahora, hace muy poco tiempo, fue refaccionado, remodelado. Puesto en valor. Puesto en valor. Está precioso realmente. Y tiene una historia muy importante también, porque como todo espacio cultural abierto a la comunidad, era un lugar donde las personas se reunían a determinar el futuro y el presente de la comunidad a determinar las diferentes decisiones que se iban a tomar, los líderes, cuál iba a ser el rumbo, qué iban a ser como comunidad, cómo nos íbamos a ayudar antes, por supuesto, del Facebook, del Instagram. No, claro, me imagino, otros tiempos. Eran lugares donde las personas se comunicaban y se juntaban justamente para saber sobre las novedades. Y un punto de encuentro. Es un espacio muy histórico que ha reunido siempre a toda la familia en torno a algún espectáculo artístico. Así que tiene mucho que ver con lo que nosotros desde Iberásic siempre proponemos, que es la puesta escénica y el valor de estos espacios que representan a nuestra ciudad. Bien, perfecto. Entonces, si me permitís, querés contar a la audiencia a los que, quienes nos van a acompañar. Sí, por supuesto, quienes nos van a acompañar, sí. Bueno, vamos a tener un cierre con Laura Custidiano y, bueno, su moda, su interpretación contemporánea de la moda y de la visión del chamamé, junto a Gustavo Navarro, Lara Guiese, Virginia Romero, Viviana Costa. Nos van a acompañar también las grandes artesanas de Corrientes, Susana Corona, Lilian Ferreira, Mirta Cabral, y también vamos a tener una puesta escénica muy importante, muy grande, con bailarines, con cantantes, con intérpretes y, sobre todo, algo que a nosotros nos interesa mucho, que es la inclusión a diferentes sectores de la comunidad en relación a las puestas escénicas. Vamos a contar con el acompañamiento de Alejandro González. En Lengua de Seña. Para que podamos, entre todos, celebrar y festejar este aniversario tan especial para nosotros de la ciudad de Corrientes. Imperdible. Entonces, mañana, sábado 6 de abril, a partir de las 20 horas, en este punto de encuentro tan histórico, el anfiteatro José Hernández, que seguramente lo conoces y bien, porque es un punto que no escapa al recorrido ahí de la costanera. Y seguramente va a ser una velada para disfrutar, para rememorar, para conocer, seguramente, datos que no los teníamos, que no los conocíamos y que también es parte de este aprendizaje y de poner en valor nuestra historia. Un gusto tenerlos, qué lindo. Igualmente. Un placer para nosotros estar acá con vos y acompañar y, sobre todo, compartir y llegar a la comunidad a través de este medio tan importante para la comunidad y para la moda. Gracias. Y que sigan las ediciones. Me encanta, me encanta porque es un espacio que se necesita para seguir apoyando y para seguir conociendo y aprendiendo de la mano de los diseñadores, de la moda, de nuestra cultura, de nuestra música. Gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Y que les vayan, van a pasar un buen momento. Es entrada libre y gratuita. Obviamente libre y gratuito. Así que no hay excusas. Así que no hay excusas para ir en familia y disfrutar un lindo momento. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.